Los índices de anemia en la región Junín son alarmantes. En el año 2018 nos ubicamos en el cuarto puesto con un 57.2% y aumentado a un 3.7%. Es por ello que se viene instalando el área de promoción de la salud en los municipios para socializar y fortalecer las competencias y así disminuir la desnutrición y anemia de acuerdo al programa presupuestal articulado nutricional para reducir la anemia en un 20% al 2021. Y es que de cada 10 niños menores de un año, 6 tienen anemia. En el marco de la política nacional y regional, todas las acciones que estamos haciendo es en el marco de reducir la desnutrición y anemia en nuestra región. Por ello la Red de Salud del Valle del Mantaro está realizando un trabajo mancomunado con las municipalidades locales para gestionar la atención primaria de salud, realizando campañas y ferias de productos alimenticios, además de las visitas domiciliarias a niños menores de un año. De igual manera se está fortaleciendo el trabajo con los agentes comunitarios y así poder destinar a un agente para 15 niños. Y la supervisión de los suplementos vitamínicos, como las gotas de hierro polimaltosado, a los cuatro meses y a partir de los seis meses, los multimicronutrientes, chispitas, que debe proporcionar de forma gratuita los establecimientos o centro de salud a los menores de 12 meses. Trabajar la meta igual que es las visitas domiciliarias de los niños y agentes comunitarios a los actores especiales. ¿Por qué estamos optando por esto? Porque tienen una razón. Los agentes comunitarios son conocedores de la realidad, que tienen liderazgo en su comunidad y como que tienen una ascendencia. Y frente a los consejos, previamente que se nos ha capacitado este personal, van a ayudar a visitar a las patentes para fortalecer prácticas saludables, que nos van a permitir reducir la anemia en nuestras vidas. ¡Gracias, David!